Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada de paro nacional en Colombia, la menos concurrida de las siete que se han realizado desde el 28 de abril y en la que miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades del país para manifestar rechazo al gobierno y a la violencia policial. En Bogotá la protesta se llevó a cabo en diferentes grupos y se movilizaron a diferentes partes de la ciudad, algunos de ellos con el objetivo de caminar hacia la Plaza de Bolívar, centro de los poderes judicial y legislativo de Colombia. El pasado 28 de abril comenzó una oleada de protestas en el país contra un proyecto de reforma fiscal posteriormente retirado por el gobierno, lo que no detuvo las manifestaciones que también exigen el cese de la brutalidad policial y otras demandas como una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual. Según cifras de la Fiscalía colombiana, la protesta deja al menos 20 personas fallecidas. Sin embargo, las organizaciones como la motemblores señalan que han sido registrados 45 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública, 1.649 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 65 agresiones oculares y 25 casos de violencia asexual. El director de la Policía colombiana, el general Jorge Vargas, advirtió que hasta el inicio de la tarde habían sido registradas 82 concentraciones, 34 marchas y tres movilizaciones en 23 departamentos del país y 82 municipios. Gracias por ver el video.